Señor Presidente, si los Estados Unidos levantaran el bloqueo contra Cuba mañana, ¿qué haría usted para demostrar su buena fe en respuesta a eso? Realmente, comerciar con Estados Unidos. Porque nosotros no tenemos embargo con Estados Unidos. Creo que sería un paso importante para la mejoría de las relaciones. Ayudaría a nuestro desarrollo, ya que es muy difícil hoy cumplir esa tarea. Con embargo, más que un embargo, con una guerra económica contra Cuba, que es la que lleva a cabo Estados Unidos. Creo que trabajaríamos fuertemente para desarrollar esas relaciones en beneficio de ambos países. A la vez que mejoraría las relaciones políticas en Estados Unidos y Cuba. Algo que va siendo ya una necesidad en este mundo de la posguerra fría. Gracias. Gracias. Gracias.